Mateo Mateo 14, versículo 22 Ya lo tenemos Esta es una historia bastante pintoresca que dice así Enseguida Jesús hizo a sus discípulos ¿Verdad? Entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedía a la multitud, despedía a la multitud Subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche Estaba allí solo, ahora Y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas porque el viento era contrario Más, la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando Sobre el mar, y los discípulos Viendo andar sobre el mar Se turbaron diciendo, un fantasma Dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo, tener ánimo Yo soy, no temáis O sea que independientemente De las El ambiente donde estemos, ¿verdad? Si vemos alguna Algo sobrenatural, cuando es Cristo Jesús Eso no tiene que tener miedo Nosotros, dice a la Biblia que a Jesús o a Dios Es vuestro temor Pero eso no significa un miedo fantaspagórico Significa una reverencia Si, una reverencia Ahora Cuando veamos Circunstancias Sobrenaturales Sobrenaturales Sombras Ese tipo de cosas Tenemos que echarlas fuera en el nombre de Jesucristo Ojo con eso Ahora, seguimos ¿Por dónde iba? ¿Por qué capítulo? ¿Por qué versículo? Vamos a seguir desde 28 Ok Desde 28, sí Entonces Les respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya sobre ti Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Y dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió la mano Y ha sido de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Ay hermano Mira La bendita duda Yo no sabría descifrar Si la duda Es Un estado de ánimo Si es un demonio O no sé qué Pero cualquier cosa Que sea Tenemos que reprenderlo De echarlo fuera En el nombre de Cristo Jesús En muchas oportunidades Jesús reprendió A sus discípulos Por la duda Y nosotros Como cristianos No tenemos que tener Duda Tenemos que tener A Cristo Tenemos que tener La convicción Del que está en nosotros Es más poderoso Que el que está en el mundo ¿Cuántos creen eso? Amén Amén Ahora